Aquí estamos, Iván y el Fan Sabas, y RT... El Fan Sabas ha pasado por agua. Se está manteniendo, se está aportando. Vamos preparados, llevamos de todo. Ahora subimos al santuario del currador, que haremos una rutilla a lo mejor de 10-12 km. Subir son 6 y bajar son 6. Con 600 positivos, que no está nada mal. Para el día que hace, más quisiera... Sí, porque era un poquito exacto. Por aprovechar el día... Hemos salido de ruta y hemos hecho campo a través, pero así acortamos un poquito y en realidad nos saldrá el mismo desnivel positivo, que es lo que se busca. Calidad, no cantidad. Bueno, pues venga. Nos vemos ahora. ¿Por dónde me lleva? Y luego me voy quejando de Tony, ¿sabes? Vale, ya está. Ya salimos a... ¡Salimos a la luz! Hostia, cómo suenan los relámpagos. Cómo suenan los relámpagos en los truenos, eh. Estamos cansita ya. Vale, aquí está acendiendo. Vamos, que esta se está complicando un poco. Oye... ¡No! ¿Compo que en la cámara, tenéis permeado, lejos, no? Sí. Estamos arriba. Estamos justo en lleno, en pleno medio de la tormenta. Sí, ha tardado tres segundillos. Mira, vamos a entrar porque yo nunca he entrado aquí. Yo tampoco. Es la primera vez que vengo aquí. Bueno chicos, nunca habíamos entrado dentro del sanctuary. Estamos justo en medio de la tormenta. En el ojo del huracán. De la nube. Y aquí hay un bar, restaurante, donde hay un montón de... Las bicis de los que hay sube. Y aquí hay otra. Y ahí hay la camilla, ¿vale? Ah. Sí, lo tenemos aquí... Y si vemos que cuadra, pues... Ese pojo se ve desde fuera. Nosotros hemos la chaqueta, si vemos que... En teoría... Esto... Era un antiguo santuario templario. ¿Templario? Sí. Hace ya un montón de años. Y por eso se llama el Santuario... El Santuario Templario. Y bueno... Y este... Data del 1400... No. Si es templario, tiene que ser anterior incluso. Mira, lo preguntaremos. A ver... Está muy oscuro. Luego lo grabó un poquito más. Y aquí... Memoria... Que no me acordaba. Que tenemos cacharro nuevo. Está lleno de agua, pero... Ahí está. Un Polar V800. Bueno... Y aquí lo tenemos. Con el rango que estoy en zona 4... La mayoría del tiempo. Un poquito zona 5. Y un poquito más de zona 3. Pues venga... Ya lo... Nos acompañaron unas cuantas salidas. Miraremos los datos siempre con esto. Venga. Porque seguro que nos vamos... Nos vamos a mojar... Y... Algo de piedra... A lo mejor... Bajándonos como... Pero bueno... Vamos a ver que podemos hacer para sobrevivir. Sin mojarnos demasiado. Y sin comernos piedra. Mojar da igual. Pero piedra... Ya se hace más complicado. Así que... Ya... Luego nos vemos cuando vayamos bajando. Vamos a mojar. Vamos a mojar. Vamos a mojar. La señal de GER... Nos indicó que es por aquí. ¿Y qué? Abajo. Vamos a mojar. Vamos a mojar. Vamos a mojar. Vamos a mojar. Vámonos. Ya, por ahí Bueno, pues aquí estamos Llevamos un rato de chachara Hemos bajado las pulsaciones de la top No sé cómo están Yo le voy a dar a finalizar Definitivamente en el mío Que antes no lo he hecho Pero bueno, sin sensación Esto en el tío también saldrá Si tú lo ves más rápido Yo es que el mío El tío va a salir A ver, va a salir prácticamente lo mismo Sí, sí Ahora, bueno El tiempo ahora que llevamos de chachara A ver, vamos a ver los dos, ¿vale? Que Polari y Polari Junto casi casi pues Mira, dos horas seis Doce con nueve Y a ti te sale Espera, espera Te digo Vamos a buscar la pantallita Dos horas doce Bueno, porque a lo mejor Ha coincido con los cuatro minutos Porque eso no se equivoco Bueno, dos horas doce Bueno, pero que no hagáis caso Que llevamos de chachara Aquí un rato Hemos esperado que yo Cayera el granizo y todo Tranquilo Doce cuatrocientos a ti Doce cuatrocientos a ti Y a mí doce novecientos Bueno, cuatrocientos metros de diferencia Guau Vale, y esto es La velocidad Y luego, venga Ritmo medio a mí me sale De nueve con cuarenta y siete A ti Nueve No, diez Diez cinco Sí, diez con quince Sí, porque pone Average lap Ah, no, pero es el lap Bueno Es la media Average quiere decir media Sí, no, ya Pero que es el lap Que es como va a ver De toda la Espera, a ver Es un poco rollo esto Hasta que no lo conozca Bueno, sí Diez cuarenta Diez cuarenta, sí Vale Cadencia setenta y cuatro Frecuencia media Ciento veintitrés Vamos a ver Y máxima ciento sesenta y dos Y a ti te sale Zonas de frecuencia Aquí, ciento sesenta y cinco De máxima No, esa es la máxima Pero esa es la máxima Ahora, actual Son noventa pulsaciones Noventa, es muy alto estoy Y ochenta y nueve No, bueno Pero no tendré en pantalla Da igual Ya lo miraré Bueno, ya lo miraremos Es que no se le he puesto La pantalla Me parece Y calorías Nuevecientos cuarenta y seis Tú no sé si lo tendrás configurado No sé si lo tengo puesto Probablemente no Pero bueno No pasa nada Da igual Tengo que poner las pantallas De otra manera Y ya está 500 515 Sí, 515 positivos En eso hemos clavado Sí, clavados, los dos 515 y 545 negativos Sí, sí, clavados A mí, no Descenso a mí me sale 511 Pero bueno, es igual Ya bajamos De ascenso Hostia, pues clavadísimo, ¿eh? Así que quiero decir Que aquí toda la lo funde Más o menos no va mal Y ya está Ya está Se acabó Bueno, pues amigos Aquí dejamos el vídeo Una salida chula Bueno, con barrete Esto te lo he tenido Yo esta zona no la conocía Lo he enseñado a él Está bien Pues venga Hasta la próxima Chao, chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!